Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal Skin Solution, tu espacio para resolver dudas y problemas de la piel y conocer trucos, consejos y tips del mundo de la cosmética. En el vídeo de hoy nos vamos a ocupar de una de esas partes del cuerpo que más delata nuestra edad, que son las manos. Con el paso del tiempo las manos van perdiendo elasticidad, brillo, se nos engrosa la piel y sobre todo nos salen manchas. Nos vamos a ocupar principalmente de este aspecto y de cómo tratar las manchas de las manos que se conocen como lentigos solares. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ver por qué salen estas manchas, cómo poder eliminarlas o hacer que por lo menos bajen su color y finalmente veremos trucos y consejos para rejuvenecer el aspecto de nuestras manos en general. No dejéis de ver el vídeo hasta el final que tendremos una sorpresa con nuestros suscriptores. ¿Por qué salen las manchas en las manos? Las manos suelen ser una parte del cuerpo que la verdad que no nos acordamos mucho de ella hasta que empezamos a ver que aparece sequedad, deshidratación, descamación y sobre todo cuando empiezan a salir las manchas. Las manchas de las manos, como decíamos antes, se conocen como lentigos solares. La causa de su aparición es fundamentalmente la edad. A partir de cierta edad se desconfigura la melanina, se empieza a aparecer, a generar en unas zonas más que en otras y una de las partes donde aparecen estas manchas son en las manos. Suelen aparecer aproximadamente a partir de los 50 años, aunque si se ha estado muy expuesto al sol puede que aparezcan antes. Son manchas marrones, pequeñas, casi del tamaño de una peca. Lo que sucede es que normalmente se agrupan y al final puede aparecer que nos aparezca como una gran mancha en el dorso de las manos. Lo que sí os comento es que son manchas lisas y a priori no representan ningún problema más que el estético. Como siempre en estos casos, si veis que la mancha se empieza a agrandar, se empieza a abultar o incluso puede aparecer que en algún problema sangra, entonces sí que ya os recomiendo ir a un especialista para tratar el problema más allá de cualquier tipo de tratamiento estético o cosmético. Son manchas, como decimos, que se ven afectadas por el sol, las manos las tenemos expuestas al sol continuamente y luego también este tipo de manchas pueden aparecer en otras zonas como son el empeine, hombros, escotes, zonas que estén más expuestas al sol. Comentaros también que uno de los problemas por los que pueden aparecer también este tipo de manchas es por tomar algún tipo de medicamento. Algunos de los medicamentos que existen son fotosensibles, entonces también son causas para que se desarrollen más este tipo de manchas. A continuación vamos a ver cómo podemos eliminar o suavizar las manchas de las manos. Trucos, consejos y tratamientos para poder tratar este tipo de hiperpigmentación. ¿Cómo eliminar o suavizar las manchas de las manos? La piel del dorso de las manos es una piel muy fina y hay que tener unos cuidados con ella, igual que hacemos con el rostro. Si con el rostro hidratamos y protegemos para evitar que nos salgan las manchas y tener un buen aspecto, con las manos pues haríamos lo mismo con los productos adecuados para esta zona. ¿Qué os recomendamos? Podemos salir todos los días con las manos hidratadas y protegidas, aplicar una crema de manos y un factor de protección. Yo lo que os recomiendo es mezclar una gota de cada uno, extender bien y todos los días usarlo de tratamiento de belleza. Ponemos una gota de las cremas de manos, una gota del factor de protección y lo que hacemos es extender bien por todas las manos. Dorso, yo en este caso recomiendo también por la palma para que así esté hidratada y no haya descamaciones. Entonces esto sería el tratamiento diario para prevenir, hidratar y tener las manos protegidas. ¿Qué pasa cuando ya no salen las manchas? Pues aquí es cuando entran en juego los despigmentantes. Son productos que bloquean la melanina para que así en esa zona no nos salgan las manchas. Lo que haríamos sería aplicar una gota del despigmentante y lo que os recomiendo es aplicarlo a todo el dorso de las manos. Porque aunque no esté todas las manos con las manchas, como hemos comentado antes, este tipo de manchas luego van saliendo más, se van juntando y se va formando una mancha más grande. Entonces sí, lo aplicáis a todo el dorso y así lo vais protegiendo y tenéis prevenido para que se quiten las manchas en toda la zona. Estos bloqueadores de la melanina lo que hacen es eso, cuando la piel se va regenerando, hacen un pili y cuando la piel se va regenerando, bloquean la formación de la melanina en toda esta zona y van eliminando la hiperpigmentación e igualando el tono de la piel. Lo podéis aplicar mañana y noche, lo que sí se aplicaría antes de la crema y el solar. La gota del despigmentante primero y luego la hidratación y el factor de protección. Trucos para rejuvenecer las manos. A continuación, os voy a enseñar un par de trucos para rejuvenecer el aspecto de las manos en general. Porque aparte de las manchas, con el paso del tiempo, pues las manos también se arrugan, pierden elasticidad, cogen un tono más opaco. Entonces con este par de tips que vamos a ver, se va a rejuvenecer el aspecto de las manos en general y nos va a dar un aspecto mucho más saludable y de juventud. Lo primero que os recomendaría es lavaros las manos todos los días con un exfoliante corporal. Si bien es cierto que para el resto del cuerpo se recomienda usarlo una o dos veces por semana, para las manos os recomendaría que todos los días por la noche os lavaréis las manos con él. ¿Por qué? Porque además de eliminar las células muertas, este en concreto es también antimanchas. El aspecto que dejan las manos todos los días, a ver, las manos están muy expuestas, con lo cual genera mucho más células muertas que el resto del cuerpo y le va a dar un aspecto más opaco. Lavando todos los días la mano con el exfoliante, veréis cómo cambia el aspecto. Lo voy a hacer aquí, solo en el momento para que veráis cómo queda. Esto lo haríais, lo retiraréis con agua. Yo lo voy a quitar nada más que con un pañuelo para que os hagáis una idea. Y la luminosidad que dejan las manos es espectacular. ¿Veis? Parece que tiene menos arrugas, queda otro tipo de piel, queda hidratada. Entonces, todos los días, yo os recomiendo más bien por la noche, antes de acostaros, lavaros las manos con el exfoliante y en cuestión de una semana el aspecto de las manos ya ha mejorado muchísimo. Otro de los trucos que os recomiendo es usar aceite de rosa mosqueta por las noches. El aceite de rosa mosqueta, además de ayudar a eliminar las manchas, también lo que va a hacer es hidratarlas, eliminar arrugas, darle elasticidad. Sabéis que tiene gran cantidad de vitaminas y ácidos grasos, que es un potente antioxidante y va a ayudar a cambiar mucho el aspecto de la mano. Lo que os recomendaría como truco es que dos o tres veces por semana dormáis con guantes. Lo ideal sería una gota del despigmentante, una gota del aceite de rosa mosqueta, lo juntáis, lo mezcláis, le dais bien a todas las manos y dormís con los guantes para que los principios activos penetren mejor, sean mucho más efectivos y ayude a reparar todo el aspecto de las manos en general. A continuación, lo que os voy a mostrar es un antes y un después de unas manos tanto de hombre como de mujer que han seguido aproximadamente 28 días, que es el ciclo de regeneración de la piel, de todo el tratamiento. Salir todos los días con las manos hidratadas y protegidas, lavar las manos con el esfoliante y aplicar el aceite de rosa mosqueta para que veáis cómo funciona realmente el tratamiento y el grado en que se puede llegar a eliminar y suavizar las manchas de las manos ocasionadas por la edad. Bueno, pues hasta aquí nuestros consejos de hoy. Espero que os hayan gustado y comentaros que podéis dejar dudas, preguntas o cualquier cuestión que os surja acerca de problemas que puedan aparecer en la piel que os intentaremos dar la mejor solución posible. Recordad dar al me gusta, suscribiros a nuestro canal y suscribiros también a nuestro canal de Telegram Eva Rogado Cosmética. Los que estéis suscritos a los dos canales recibiréis un regalo, un bono de descuento para aplicar en la compra de productos en nuestra tienda online www.evarogado.com Nos vemos en SkinSolution.